Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Claque Talks, el episodio número 5, el episodio post-navideño y pre-año nuevo, o sea, el último episodio de este año. Como siempre, como todas las semanas, traemos un episodio de estrenos, esta vez no es en lunes, porque se nos cruzaron las fechas y las vacaciones, pero hicimos lo posible para traerles tres películas que se estrenan en esta semana, en los alrededores de esta semana. Las tres son de Netflix, ahorita les platicamos por qué fue esa decisión, pero antes que nada, ya saben, aquí estamos los mismos tres de siempre, los Claque, Ferri y Godgo. Hola, ¿qué tal? Pues para que vean, en cinco episodios ya Netflix nos patrocinó, ya vendimos nuestra opinión y aquí les va todo el comercial de Netflix, se crean. Tres películas que tienes que ver en Netflix. Iba en montaña, ya lo escucharon, así me recomiendo. A sus órdenes. Pues como estamos diciendo, son tres de Netflix, porque a pesar de que hay películas interesantes en el cine, de las que nos hubiera gustado hablar, no se nos pudo juntar para que los tres fuéramos al cine, porque ya saben, vacaciones, navidad. Entonces decidimos hablar de tres de Netflix, igual supongo que ayuda a la gente que puede verlas en su casa. Y estas son Matilda de Roald Dahl, el musical, que ya se estrenó, White Noise de Noa Bamba, que todavía no se estrena, y Glass Onion a Die Fat Mystery, que también ya se estrenó. Así que hablemos de estas tres películas, empezando por la primera. Sean bienvenidos a un episodio más de lunes de estreno, esto es Claque Talks. Y comenzamos con Matilda de Roald Dahl, no puedo conocer ese puto nombre todavía, el musical, así se llama la película. Esta película es una adaptación del musical de Matilda, que adapta el libro de Roald Dahl y que no tiene nada que ver con la película de Danny DeVito, aclaramos desde el inicio. No es una secuela o remake de la de Danny DeVito, es una adaptación del libro, ¿ok? ¿Sí? Del musical. Del musical. Del musical, sí. Esta película, por supuesto, están familiarizadas con la historia, es la historia de Matilda, que es una niña súper inteligente y súper dotada, que tiene unos padres que básicamente no la quieren, literalmente nunca la quisieron, y la mandan a una escuela dirigida por la temible maestra Tronchatoro, quien se dedica a educar a los niños con mano firme, pero ella descubre que tiene un poder bastante interesante con su mente. Esta película es dirigida por Matthew Warshaw. Warshaw, sí, Warshaw, protagonizada por Alicia Weir, Lashona Lynch y Emma Thompson, respectivamente. No sé por qué dije respectivamente, pero... Y nada, esta película, la verdad es que a mí, como tal, no me llamaba per se, nunca he sido ni fan de la original, a pesar de que sí la vi en el borrillo, ni he visto el musical. Pero cuando vi el número de Revolting Children que sacaron por ahí en TikTok, me llamó bastante la atención porque se veía muy cabrón. Y dije, órale, la quiero ver. Y también cuando vi que, pues, esta es una película que iba a estar envuelta en polémica porque, pues, hicieron, le gastearon a la Shona Lynch como la maestra Mel y ya saben los progres que siempre... Dije, quiero ver cómo sale esto, quiero ver cómo sale esto, y la verdad es que no me decepcionó, pero quiero saber su opinión primero, Ferry. Bueno, no sé si sabían que Truffaut en algún momento habló con Hitchcock respecto a... No, no se crea. Es un chiste pendejo sobre el doc, pero no, no vaya... Sí, es un chiste que literalmente solo sabemos pocas cosas. Pero fue real eso de que habló con Hitchcock. Sí, pero ya, pasemos a lo siguiente. Mira, yo igual cuando se empezó a viralizar el clip de Revolting Children como que fue cuando me llamó verdaderamente la atención esta versión de Matilda. No por todo lo que comentas sobre la inclusión forzada de la Shona Lynch y todo eso. O sea, yo decía, pues ya van a llorar y aparte a mí no me llamaba mucho la atención porque, la neta, el primer póster que sacaron de Matilda, donde ahorita se los enseño aquí en la edición, donde está como la sombra de Tronchator y todo, se veía como de... Hijo, pues le hubieran echado un poquito de ganitas, ¿no? No, no me salió de amor, güey. Pero dilo, se ve culera, se ve culera. A mí como que no, como que no, se me hizo muy, no sé, muy Nickelodeon, por así decirlo. Pero justo cuando se empezó a viralizar el de Revolting Children y que empezamos a ver a la chica de la boina con sus TikTok y todo, dije, ah, güey, pues sí hay como todo un trabajo detrás mucho más elaborado del que se creía. Nada más, a mí particularmente creo que comparado tanto a ti como a Iván, no me llenó por completo porque a pesar de que es un musical y todo, sentí que hay como dos o tres números musicales, que sería como el de Revolting Children, el de la primera escena, que para mí eso fue como el que más me gustó a mí particularmente cuando están naciendo los bebés y todo este rollo, y luego el de Growing Up, que son como los tres grandes números musicales que tiene la película, pero luego siento como que la película le cuesta mantener como ese tono, esa fotografía, ese diseño de producción que la hace como tan peculiar, que entonces siento como bucles, por así decirlo, donde yo estaba como de... Entonces, güey, lo que hacía como interesante a la Matilda de Danny DeVito con sus poderes y con el abuso de su familia y todo eso, como que se pierde más en favor de la historia de la Shanna Lynch y Emma Thompson, que me gustó, pero entonces me quedo como en medio de, hay cosas que me gustaron y hay otras cosas que no me gustaron mucho, pero creo que a Iván le sorprendió esta peli, ¿no? Sí, pues como te decía Ferri, si querías ver lo de los poderes, puedes ver la de Danny DeVito, güey, sin ningún pedo, güey, o sea, si esa es tu queja puedes ver la de él y ya. No, a mí sí me sorprendió por completo, yo me estuve haciendo pendejo por, de hecho tuvimos que posponer un día el podcast porque yo no lo había visto, porque literalmente me estuve haciendo pendejo para no verla, porque no se me antojaba, no le tenía nada de ganas, y no porque dijera, pues, va a estar mala, sino porque nunca he sido ni gran fanático de Danny DeVito y entonces no se me antojaba, pero me dejó muy, muy sorprendido, en especial, pues, obviamente sabemos que es un musical, pero creo que es un musical muy bien hecho, no sé si se podría decir que adaptable para todas las edades porque creo que cualquiera lo puede disfrutar. La niña que lo hace de Matilda está súper, súper bien, igualmente lo que mencionamos hace ratito, antes del Richito, fue de que me gustó mucho que se enfocara mucho en la señorita Miel y en Tronchator, güey, principalmente en Tronchator, que me parece un personaje muy cagado. Yo sí, sí la disfruté, o sea, sí puedo decir que está chida. O sea, sí, no, yo solo, o sea, con tu comentario sobre lo de, pues, si te gusta ver lo de los poderes, pues, vete a ver la de Danny DeVito y todo eso, o sea, entiendo que es a la mamada, pero no, no tú sentiste o ustedes sintieron como que a pesar de que Matilda está presente prácticamente toda la película, como que no se siente como la historia de Matilda tal cual, o sea, o sea, se siente más como lo que estábamos diciendo hace rato de la historia más es como de Tronchator o de la señorita Miel y como del instituto en su totalidad y cómo cambia a partir de que Matilda entra más que en Matilda tal cual. Sí, pero no tiene por qué ser malo, güey, ¿sabes? No, 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 no digo que sea malo, solo, solo digo, siento que no, por ejemplo, cuando ya sucede lo de los poderes con Matilda en esta versión, lo sentí como de que no, no hubo una construcción para llegar a eso, por así decirlo, ¿sabes? Ajá. Y podría ser, ¿tú qué opinas, Sergio? Yo no, o sea, mínimo, yo sé, tal vez es por el hecho de que la historia de los trapecistas es algo que viene del musical directamente, pero generalmente fuera de eso, o sea, una parte en donde sentí que la maestra Miel ni estaba saliendo, güey, o sea, que ni la estaba viendo, entonces, este, hasta que, pues, aparecía. Entonces, no, yo no estoy tan de acuerdo, yo sí creo que, creo que más bien, y ese es uno de mis problemas, y justo hace rato decíamos, ¿no? Pues, está pendejo compararla con la de Danny DeVito, pero al mismo tiempo comparándola, pues, puedes ver sus, sus... Más bien creo que el error es compararla como si fuera algo que le debiera, o como si el material de origen fuera la de DeVito. Pero comparándola como dos películas completamente aparte, sí hay cosas que aprecio más ahora de la de Danny DeVito, como el... creo que saben llevar todas las storylines bien, sin sentir como que sale una de otra, y también los momentos más ridículos, que a mí en esta sí me sacaban un poco. O sea, de que de repente cuando la pinche tranchatora sale como vestida con una peluca y así, como que me sacaba, o sea, me sacaba de lo que está... A pesar de que la película es musical y fantasiosa, los momentos ya más... Brondal, o sea, como el inicio de los bebés y así, que se siente hasta como de pinche Willy Wonka, esa mierda. Sí, muy surreal. Muy surreal. Siento que esos no lo saben tan manejar, o sea, como por ejemplo, la escena que me acuerdo mucho es la de la morrilla que la sacan volando. En la de Danny DeVito, por alguna razón, no saca, o sea, cuaja bien. En esta me dio mucha risa, pero siento que sí se van un poco más... Allá y creo que no lo logran manejar tan bien como para que neta... Lo quiero decir, pues es infantil y todo, pero ahora sí se siente, para mí se siente un poco fuera de... ¿No será también como la colorización? O sea, que aquí como que los colores son como más vivos y como que se siente más como infantil de cierta manera y como que la versión más de Danny DeVito era más acorde... No digamos un timburton o algo así, porque obviamente no llega a sus extremos, pero como más sobria para que a la hora de que llega Tronchatoros y le da de vueltas, por así decirlo, se siente más como autoritario, más como de, ah, le voy a hacer a la mamada, por así decirlo. Bueno, aquí creo que hay un pedo con ustedes dos, porque, o sea, dicen, no hay que compararla con la de Danny DeVito, pero a la vez sí. O sea, creo que lo correcto sería que yo tampoco lo he visto, güey, sería compararlo con el musical, güey, con la obra musical. O sea, no lo están comparando con la obra, güey. No sabemos cómo es la obra, güey, si es igual de colorida, si los números están igual de cagados, güey. No sabemos si en la obra tienen parte de los poderes, importancia de los poderes de Matilda, güey. No sabemos si en la obra tienen más relevancia Tronchatoros y Señor, y también como en la película, güey. O sea, creo que la están comparando solo por compararla. Por eso, o sea, pero es que, o sea, y no te estoy negando eso, o sea, la estamos comparando por comparar, pero estamos viendo, pues, qué creemos que funciona en una versión y qué creemos que no funciona en la otra versión. Y no, aparte, ese pedo como de, pues, no vi la obra y por eso no puedo criticar o no puedo decir como de qué funcionó o algo así, pues es que la neta está muy cabrón que alguien de nosotros haya visto la obra original como estaba concebida y como estaba realizada, ¿sabes? Pero no por eso digo que esté mal, simplemente digo, a lo mejor justamente lo que está destacando Sergio, o sea, hay ciertos momentos que le juegan más a la caricatura y se sienten más caricaturescos por cómo está colorizada la película, por cómo está filmada la película, comparado a la versión anterior que teníamos de Danny DeVito, ¿sabes? Que a lo mejor se sentían esos momentos más serios o más intimidantes, por así decirlo, pero no es, una es mejor que otra, pero sí te puede causar diferentes emociones a partir de cómo están creadas, ¿sabes? No, yo sí creo que hay que, y eso lo he vendido siempre, yo sí creo que hay que comparar. Yo sé que siempre luego hay mucha gente que dice, no, es que, ¿por qué comparas? Me vale a ver, si quiero comparar Endgame con Arrival, pues las voy a comparar. No sé qué entendido eso de, pero, pero lo que yo estaba diciendo y me corregí hace un momento antes de que le iban a dijera eso, es que más que no comparar, no tratar a la de Danny DeVito como si fuera la original y como si esta le debiera algo a la de Danny DeVito, o sea, como si, no, es que en la original, ajá, no es un remake, no es una, es una adaptación diferente. Y es como, y es algo que pasa, lo mismo va a pasar cuando salga la de Wonka, de Timothy Shalamet, que la gente va a decir, oh, es que la de Tim Burton era como de, no tiene nada que ver, literalmente no tiene, absolutamente nada que ver, una con otra. Pero sí creo que comparar ayuda para ver cómo algunas cosas salen bien y algunas cosas no salen tan bien. O cómo pueden salir mejor, vaya. Y eso es lo que me pasó con esta, pero en general sí me gustó muchísimo. Los números musicales me parecieron, pero así, buenísimos. Y lo puse en Twitter, yo la vi con un primo que literal me dijo, yo nunca he visto un musical, así en mi vida, no he visto una película musical jamás. Y hubo un momento en donde el güey estaba así de, a la verga, qué pedo con esto. O sea, estaba tan bien coreografiado que sí llegué a un nivel. Y lo que sí, y lo puso Ferri en su video, y estoy muy de acuerdo, el problema de que nos soltaran Revolting Children es que yo pensé que ese iba a ser como, ah, no mames, si está esta, me imagino que van a estar las demás. Y Revolting Children es el número. Entonces, o sea, las demás sí son un poco menos chingonas. Lo cual pues sí te... Ah, perdón. Bueno, no, que no está mal porque al fin y al cabo el número pues es el número, pero sí te... si tenía las expectativas así, pues hay algunos que tal vez no estén así de impresionantes, güey. Los primeros tres números musicales son los más vergas, yo creo. O sea, los primeros tres son los más chingones. Yo no te sabría decir que los primeros tres, pero los que sí te digo que me quedaron muy marcados fue Revolting Children porque esa fue con la que me vendieron la película. La primera escena que justamente por eso a mí ya no me terminó de llenar la película porque sentí que me vendió un tono, una estética y todo completamente diferente a lo que termina siendo la película. Y creo que el de Growing Up que a muchos como que nos llegó así como de ah, verga, como ese futuro esperanzador donde podamos como realizar nuestros sueños y ser quien queremos y todo ese pedo. Pero esos son como los tres números más marcados que yo tengo. Pero te puedo decir, o sea, que así si me esfuerzo un chingo me acordaré de ese donde Matilda va al techo y demás pero pues es como más está bien. O sea, no digo está mal o está regular o algo, pero está bien. O sea, pero no llega como esas magnitudes como Revolting Children o como la primera escena y todo ese pedo. Entonces siente como más diluido o entre comillas más genérico por más de que no lo sea por así decirlo, ¿sabes? No, yo sí me quedé de ¿qué clase de Rocketman estoy viendo, bro? Mejor, güey. No, yo, ¿sabes cuál es? ¿Sabes? Estoy de acuerdo con lo que es Perry pero aún así aprecio mucho los números y por ejemplo algo que me gusta mucho es que ya lo dije viene directamente del musical es lo de la historia de los trapecistas porque siento que sí le da un peso más fuerte a la relación entre Matilda y la señorita Miel porque pues es el darte cuenta cómo las dos vienen de un mismo de un mismo lugar, ¿no? A las dos crecieron con un sin padre, literal y con una figura autoritaria que los despreciaban, o sea, que realmente los despreciaban, güey. Y este... Y funciona bien el... Al final digo, yo creo que la mayoría ya sabíamos el twist de que la pinche troncha es la tía de... de Miss Miel pero funciona y ¿sabes qué? Es así, esto es una mamada, o sea, esto no es como queja pero algo que sí voy a decir de la de Bebito es que no mamas, en la de Bebito el twist está vergui cuando le dice no tía ahí sí te queda así y aquí te lo dice como de que dice no, sí es mi tía y es como ah, pues sí ya sabía que era tu tía pero ahí es como a la verga es su tía, güey. Y también sí creo que creo que quitando Revolting Children no sé, obviamente falta tiempo tenemos que dejar que pase tiempo pero otra cosa que le va a jugar en contra es que tal vez no se vuelva tan icónica como la primera o sea, nada más creo que la primera Matilda con la pinche esta de esa escena creo que ya es y sí le va a pegar eso pero definitivamente creo que es una gran adaptación y muy chida para ver con tu familia el cast nuevo también me pareció muy chingón desde la niña creo que la niña hasta prefiero esta definitivamente creo que esta ahí sí le le dieron en el clavo la Shonda Lynch me gustó mucho pero Emma Thompson se roba se come la película todos lo hacen cabrón y la niña la niña de la boina que sale en algunos números pero güey tiene una presencia tiene un pinche energía sí, no está muy cabrón está muy cabrón y justo eso a mí que eso es lo que me da más como coraje por así decirlo que cuando se discuta como esta película habla particularmente con lo que estábamos diciendo no sé si en otro reshoot que estábamos teniendo o ahorita en esta misma ya estamos como mezclando líneas del tiempo pero todo esto como de que película progre inclusión forzada por la señorita miel y no sé qué y la Shanna Lynch güey la neta está rifadísima en esta película o sea a mí me gustó mucho y incluso lo llegué a ver en Twitter o sea como la comparación de lo que la Shanna Lynch sacó este año o sea de como este personaje súper rudo súper este autoritario por así decirlo e imponente como lo hizo en The Woman King y luego tenemos como este lado todo dulce todo este tranquilo inocente por así decirlo con la señorita miel y muestra su rango actoral increíble es una gran actriz y aparte algo que me gustó mucho fue no me acuerdo se me fue ahorita el nombre pero me gustó el hecho de que Emma Thompson no trata de replicar lo que la actriz anterior a Tronchatoros hizo ni tampoco es como que es opacada o sea Emma Thompson creo que es una actriz increíble y hace como su propia versión de Tronchatoro e incluso a mí particularmente me gusta más que la Tronchatoro que vimos en la versión de Danny DeVito pero por eso creo que le puse tanto hincapié de que creo que es más la historia de la señorita Mieli de Tronchatoro que tal cual de Matilde en esta versión y algo que me gustó ahorita que dijo Sergio de los twists y todo eso me gustó mucho cómo derrotan a Tronchatoro en esta versión más que la versión de DeVito con todo esto de las cadenas y toda esta madre o sea y luego los poderes de Matilda o sea sentí que era más como de ok tiene más sentido que le ganen así a como la versión de Matilda que creo que nomás como que la avientan gises o la avientan como borradores y es como de ay güey ya valí verga ¿sabes? o sea es como de nada aquí sí le sacaron un pedote a mí que me sorprendió olvidé el nombre de la actriz que hace a la señorita mía ¿cuál era? ¿no es? la Shara Lynch güey literal a ella la acabamos de ver en Woman King güey o sea y lo hace también cabrón güey lo hace bastante bien y la vimos como Capitana Marvel también este año de Multiverse of Madness y creo que sí güey también es sí hasta ya que dije no mames ¿en dónde más la he visto parte de Woman King? a huevo de aquí creo que lo hace muy bien güey me parece que es muy 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 buena actriz ella eh y lo llevas demostrando de hace rato o sea y creo que prácticamente ya ahorita ya está marcando que ha estado prácticamente en casi todas las franquillas importantes inclusive en la última de Bond ella también estuvo o sea no la vi sí güey sí no es una gran actriz y también pasó lo mismo con ella en Multiverse of Madness y en Bond que era como ay la nueva chica el nuevo Bond va a ser mujer y afroamericana la neta pobre morra porque siempre se rifa pero ahí andan cagando cagando no mames gente no porque salga un personaje afroamericano es inclusión dejen de decir pendejadas por favor no mames leanse pero la neta bien a mí me gustó como lo menciono ya está en Netflix a partir del 25 de diciembre está disponible entonces echen un ojo con su familia la recomendamos bastante de ahí vamos con una película que no se ha estrenado pero como ya le dijimos tenemos hay alianzas nada tuvimos la oportunidad ya de verla Iván y yo Ferri en un festival Iván y yo gracias a Netflix literal gracias Netflix y es Ferri platícanos de la siguiente película bueno yo iba a platicar de la siguiente pero Sergio se pasó por los huevos mi opinión la siguiente película de la cual vamos a hablar que tuvimos la oportunidad de ver un poquito antes de su estreno ya que se estrena este 30 de diciembre gracias Netflix es White Noise del director Noah Bambach protagoniza por Adam Driver y por se me olvidó perdón Greta Gerwin Greta Gerwin de que trata es muy difícil de explicar esta película pero simplificando las cosas se podría decir que una familia va a comenzar a vivir sucesos bastante extraños un pueblo va a tener sucesos bastante extraños a raíz de un incidente un accidente químico debido al choque de dos trenes que provocan que una nuble negra se se ponga sobre ellos por así mencionarlo ajá Sergio que tal te pareció White Noise me gustó mucho de las tres de aquí creo que es la que más me gustó me sorprendió a pesar de que ya lo habían visto varios antes que yo y todos me dijeron como de no es lo que esperas como que me mentalicé como ah voy a ver algo diferente y ahora sí no era lo que esperaba más por por quién la dirige y es que Noah Bambach sí tenía un estilo muy marcado estos ya saben estos diálogos súper largos estas historias un poco más humanas que siempre relacionas a la familia al amor entre la familia muy bonitas muy lindas pero aquí se va a un punto ya mucho más existencialista mantiene su comedia pero ahora hace una comedia un poco más negra siento yo y hasta de diferente estilo como un poco más satírica porque de por sí anteriormente las películas por ejemplo Mayor Reed se siente como esas películas medio como un personaje es medio medio irreales no sé si decirlo así o sea como de no son no lo sientes como personas tan normales pero aquí ya se va a un punto de que otra vez sátira casi hay momentos en donde todo lo que dicen todo lo que hablan es bastante interesante pero me gustó muchísimo es una película muy profunda es una película que se cuestiona principalmente creo que su miedo a la muerte y el que vamos a dejar y el como muchas veces nuestro miedo a la muerte hace que dejemos de vivir y hace que dejemos de darle importancia al camino y más que nada al final adentré en muchas otras cosas de por qué estamos vivos quiénes somos es bien interesante lo que plantea Bambac aquí y me divertí se me hizo muy bonita y con un cast también bastante chingón que me parece muy menospreciado especialmente lo que hace Adam Driver ahorita hablamos de ahorita y también los morritos ahorita hablamos de eso no sé Ferri que a ti te que pareció yo yo lo puse luego luego que terminó la película el de Airbox a mí sí se me hizo que literalmente sentí que vi un bardo estadounidense o sea porque y aparte se une como esta corriente que me gustó muchísimo este año o sea con Everything con Bardo ahora White Noise donde se habla de este existencialismo pero como lo dice Sergio de una forma satírica y graciosa ¿sabes? donde tocamos todos estos temas de la mortalidad de quiénes somos hacia dónde vamos nuestras relaciones la paternidad y demás pero siempre con un enfoque como de güey pues sí está muy denso pero vamos a meterle un poco de humor ¿sabes? y no por eso le quita seriedad al asunto sino complementa y aparte White Noise siento que tiene como ese parecido a Everything donde mezcla tantos géneros güey o sea neta gente no es el mal pedo pero en algún momento la película es un drama familiar luego pasa a ser un road trip luego pasa a ser una comedia luego pasa a ser un thriller pero lo que creo que funciona en White Noise muy bien con este cambio de géneros y de tonos es de que no a Bomba cuando hace estos cambios se compromete y eso es lo que muy pocas personas o muy pocos directores pueden hacer y por eso luego flajean en ese sentido que cuando se van al thriller pero ya estuvieron haciendo un poquito de comedia dicen ah bueno pues le voy a meter un poquito de comedia aquí al thriller para que no se sienta tan tenso y demás o fuera de lugar ajá o fuera de lugar y Bomba dice no 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 a ver ya cuando me voy al thriller me voy de lleno y es la historia de venganza y es este rollo cuando es el drama familiar me meto estos conceptos súper densos de la familia del amor y todo este rollo y me meto de lleno ¿sabes? y creo que eso es lo que le ayuda a la película pero al mismo tiempo no sé si ustedes habían escuchado esto está basado en una novela que se había dicho que era prácticamente ingrabable o sea que era de güey son tantos conceptos son tantas ideas son tantas cosas irrepresentable ajá irrepresentable como dice Iván ¿no? entonces que es como de muy cabrón y siento que a pesar de que no conozco la novela y a lo mejor se habrá saltado algunas cosas bomba habrá reestructurado o algo así aquí hablando de la ignorancia creo que está muy bien logrado lo que hace él hasta el punto donde sí la considero de las mejorcitas del año o sea con todo lo que plantea y todo lo que logra ¿sabes? ajá yo mira hablando yo creo que ya el que menos le gustó de las tres sí me parece que es una muy buena película y me encantó esto que está diciendo Ferry de que ahora que lo pienso que lo estoy rebominando sí se siente muy cabrón cuando hace un cambio de comedia negra a un thriller y se van a dar cuenta en los últimos 20 minutos de la película se van a dar cuenta que se mete muy cabrón de lleno en este pedo y después hace un último giro como a la comedia negra y una crítica hasta la religión muy cagada eso me dio mucha risa muy muy cagada pero mi pedo es con la película es que te bombardea con tantas cosas güey y tantas ideas que no que no tiene nada malo claro el pendejo puede ser uno este que te bombardea la mente con tantas ideas güey que dices verga güey necesito que me des un momento para analizar este pedo ¿sabes? me tenía súper enganchado creo que la primera hora me gustó mucho más porque sé que es intencional el cambio de ritmo de la película hacia esta trama familiar al que cambia al que te referías ahorita al que cambia al final ¿no? y después al thriller pero si yo en uno de esos momentos sentí que se como que desconecté ¿sabes? porque la primera hora neta decía no mames esto está está muy verga no sé por qué están diciendo que es malo no diría que es una bardo gringa creo que está lejos de de hecho esto se va a hacer algo pendeja la comparación de Perry con bardo pero es que fue la única película que vio el año güey ¿no crees justamente con eso que estás diciendo como de que son tantos conceptos y que por ejemplo o sea por ejemplo ponle tú ahorita que estamos que la semana pasada hablamos de bardo y como hay gente que no la no le entienden veneza y demás ¿no crees que de cierta manera como el que tantos conceptos hayan sido aventados de la misma manera como ves como la similitud en el sentido de que se habla tan libremente sobre esas cosas no se le hace como tan cosas como tan sutiles como de no pues es que la vida es tal y no sé qué o sea que directamente es como de güey quiero estar contigo toda la vida no me quiero morir y todo eso lo dice tan tajantemente que yo digo creo que a pesar de que no se va a momentos tan surreales como lo hace bardo los temáticas y el cómo lo comunica se me hace muy muy similar al hecho de tan honesto tan directo y vamos a hablar de todo lo que yo quiero hablar en esta película ¿sabes? es que sí creo que es muy diferente porque pues bardo es una autobiografía güey ¿sabes? es una autografía onírica este y white noise es una película sobre el miedo a la muerte güey o sea creo que sí son cosas muy diferentes ¿sabes? y bardo es muchísimo más surreal que white noise por mucho cabrón o sea es que entiendo tu punto pero creo que tú también entiendes el mío ¿sabes? o sea como que sí o sea no está mal ninguno de los dos tú puedes ver mi parte yo puedo ver la tuya pero por mi parte yo sí me quedo como de que en cuestión directorial tanto Iñárritu como este Bombac se ajá Noa se parecen mucho en ese sentido con lo que crearon este mismo año ¿sabes? porque inclusive la muerte también está tratada en bardo o sea tampoco hay que olvidarlo eso sí el cast está Adam Driver como decíamos uno de los no creo que esté infravalorado Adam Driver seguramente no creo que esté infravalorado todos saben que es un puto actorazo Adam Driver el que me gustó muchísimo y que creo que no no se ha mencionado tanto es este Don Chirrell como me gustó verlo fuera del MCU o sea me gustó su personaje güey me gustó porque aparte siento que ¿sabes? o sea como que en el MCU ya tienen muy marcada su comedia así como de uy ojalá el malo no esté atrás de mí ajá y sabes o sea como muy burda por así decirlo y a pesar de que esta comedia también es como muy directa por así decirlo o sea que tampoco es como de que puta 200 de IQ para entender la comedia de White Noise como que me gustó mucho más como que viene es como más coherente con el personaje ¿sabes? como que no se siente que cada personaje está ahí para contar un chiste sino como de que es la personalidad del mismo del mismo personaje ¿sabes? y a mí me gustó mucho esto de Don Chirul y aparte toda esa escena como de la discusión de Hitler y todo eso o sea eso es lo que iba a decir me amó verguísima me amó sí yo estoy de acuerdo bueno regresando primero a lo que están diciendo yo sí creo que los dos están mal pinches putos todos están no yo creo que o sea entiendo que o sea temáticamente la raíz de la tema sí sí tiene similitudes con Bardo aunque estoy de acuerdo con Iván que creo que no fuera de ahí no hay mucho más para mí no hay mucho más que comparar pero pero también creo que White Noise es como Bardo en ese sentido sí es una película súper compleja que no que no lo pinta tanto y creo que algo que pasa y es lo que estaba diciendo Iván es que por ejemplo lo que les platicó Iván ahorita de la trama es la base o sea es literalmente como como te lo pintan pero se va por muchos otros lados y la película termina hablando de tantas cosas en una historia sí compleja pero no no te rompes la cabeza realmente son temas bien interesantes en una comedia negra bastante sí bastante nueva bamba pero creo que hasta en eso rompió su su estilo con por ejemplo escenas ya casi las de terror casi casi la escena de la sábana por ejemplo me sorprendió bastante aunque sí creo que sigue manteniendo mucho de su estilo característico principalmente en el cómo maneja a sus personajes otra vez me recordó mucho a Meyerowitz en muchos aspectos en cómo se relaciona la familia en cómo los personajes son medio quirky y tienen como cosas que dices gustos y cosas que hacen que es como esto es medio irreal pero son tan naturales al hacerlo que no te salta como el simple hecho de que el personaje principal es maestro de la vida de Hitler y el de Don Chill es estudiar la vida de Elvis y hay una escena en donde lo que está diciendo hay una escena en donde debaten sobre las similitudes de la vida de los dos literal debaten como de quién fue mejor hijo algo así similar empiezan a decir quién tenía mejor relación con su madre era el debate para que agarren el pedo esa escena se convierte casi casi como final de la FMS batalla de gallos así como de no pues que la vida de Elvis no sé qué no la vida de Hitler y es como de a la virga igual y obviamente siento que esos dos personajes tiene que ver con algo que no quiero aventarme a decir que es podría irme hasta lo más burdo de que el simple hecho de que los dos pues están muertos y los dos son históricos por puntos bastante distintos pero eso ya es creo que aquí me pondría a decir un buen de cosas aún así es una película bien interesante muy existencialista una versión de Nueva Bamba que yo no había visto y que me gustó muchísimo no creo que sea su mejor pero definitivamente me gustó ver este no Marriage Story me faltan dos todavía dos, tres pero Marriage Story sí me sigue haciendo pink sí es que para los que tienen papás divorciados sí suele ser muy muy pero la verdad y creo que bien esta película sí me demuestra la versión o sea lo buen escritor que puede ser más escritor que director porque otra vez y eso siempre lo digo como chiste pero pues hay que recordar que fue el buen que escribió Madagascar 3 y luego escribió Marriage Story y luego está escribiendo esto sí es como wow y va a escribir Barbie el año que entra o sea me parece bueno ya escribió Barbie el año que entra me parece un güey un escritor bien bien chingón y de mayor The Mayor Witch es un puto peliculón me parece que está muy infravalorada esa película y pues trabaja con el mejor actor de la actualidad quien es Adam Sandler principalmente el stand más grande de Adam Sandler y Van Montaña en general me gustó mucho y como decía hace rato siento que sí lo que más me sorprende de lo que no se está hablando es el cast especialmente Adam Driver es buenísimo Adam Driver me parecen los mejores actores trabajando ahorita mínimo de su edad de su rango de edad me parece excelente actor y lo que hace con este personaje es tan chingón y también es un güey tan versátil que es sorprendente realmente Greta Garvey lo hace muy bien la niña la que más sale a mí me gustó mucho ya lo mencionó pero para mí Adam Driver es el que digo güey cómo no están hablando más de esta ocasión generalmente me sorprende ¿sabes qué fue algo que me gustó mucho sobre Adam Driver en esta película en particular? siento que de un tiempo para acá y corríjanme si estoy mal hemos tenido a Adam Driver como en papeles muy proactivos o entre comillas agresivos o sea como por ejemplo Annette el año pasado de cierta manera pues también Marriage Story bueno no tanto en House of Gucci pero de cierta manera ya en el último arco de House of Gucci que tiene y algo que me gustó mucho en White Noise fue que es literalmente es un güey y fue algo con el que me relacioné muchísimo especialmente con el yo durante la pandemia que es un güey que pretende que no haya un problema ahí para sentirse como en su zona de confort y pretender que las cosas van a salir bien ¿sabes? o sea como que va a fluir y no hay ningún pedo ¿sabes? pero el problema ahí como que sigue como palpitando y latente y todo ese pedo hasta el punto donde este güey tiene que confrontar el problema de su existencia ¿sabes? o sea desde su miedo a morir desde su relación desde sus responsabilidades y demás y por eso como que a mí me gustó mucho el rol que hizo y que la neta como ustedes dicen siento que debería dársele más crédito porque al mismo tiempo es muy sutil y muy retenido pero cuando tiene que ser explosivo dentro de esta película lo es y es como todo este espectáculo que la neta siempre entrega a Driver ¿no? yo tengo mi duda de que si Driver es actor de teatro porque se nota cabrón ¿sabes? o sea se nota cuando alguien es actor de teatro o viene del teatro tipo Andrew Garfield que se le ven marcadas podría decirse que se le ven marcado el teatro pero sabemos que Driver es como el actor cliché de no a no ya llevan tres películas y si ves las tres películas pues puedes decir que fácilmente son porque muchas veces esos actores decimos que no pues este vato siempre lo hace del mismo personaje o siempre se interpreta a sí mismo pero ver las tres películas ves Wiggler Young mientras seamos jóvenes en español más bien Marich Story y White Noise y si son o sea muy alejados y también Francis Ha porque bueno Francis Ha no la he visto con Greta Gerwig aquí se reúnen Greta Gerwig y a Dan Brewer como pareja no la he visto y que a mí a mí me gustó mucho y más que nada pensar que Dan Brewer lleva tres, cuatro años dando puro pinche palo así de Marriage Story es de las mejores acciones de ese año luego Annette está espectacular luego este año o sea ese es Little Way no para y obviamente Rise of Skywalker siendo el pic de la actuación y de cine es en donde más brilló pero en sí en general la verdad es que a mí me parece un actorazo y aquí me gustó muchísimo y aparte este año que viene en 2003 lo vamos a tener en la de 65 donde va a ser como este planeta de dinosaurios o sea el güey tiene una versatilidad y está dispuesto a explorar cada género que es como de güey neta si ponle tú en unos 20 30 años o sea estamos hablando de cine y hablamos de actuaciones y no se habla de Adam Driver me va a sorprender mucho porque neta ese güey trabajador talentoso y versátil ¿sabes? y guapo está guapo sí está guapo a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho la general y sí es la conversión la que más me gustó de esas tres y yo sí la tengo en un top 20 del año yo la tengo creo que en 28 creo que la tengo en 28 si no me equivoco como ustedes han visto pura mierda mierda por eso la tienen tan alta pero bueno eso con White Noise que como mencionamos estrena el 30 de diciembre por Netflix no se la pierdan se la recomendamos bastante realmente se la van a pasar muy chido y terminamos con Ferry no sé si nos quieras decir con cuáles con Glass Onion a Knives Out Mystery que incluso Rian Johnson el director nos ha mencionado que no le gusta mucho el subtítulo pero bueno hablaremos más de eso a fondo como prosigamos si no saben la trama de estas películas de Knives Out pues prácticamente tenemos a nuestro titular que es el detective Ben O'Blanc interpretado por Daniel Craig en esta ocasión pues tiene muchos similes con lo que nosotros vivimos en nuestra vida real tanto referencias pop y de la cultura pop más bien y al mismo tiempo sucesos de la vida real como la pandemia y demás pero finalmente lo que trata la película es de que en plena pandemia Ben O'Blanc y diferentes amigos de un multimillonario llamado Miles que es interpretado por Edward Norton son invitados a una isla privada para participar en un juego donde se tiene que descubrir la desvivición de este mismo anfitrión pero conforme van pasando la velada pues resulta que si pasa una desvivición y ya toca que Ben O'Blanc resuelva este misterio tenemos grandes actuaciones de varios actrices y actores como por ejemplo Dave Batista Janelle Monáe muchísimos de los que vamos a hablar a continuación pero yo quisiera saber Iván ¿qué te pareció Glass Onion? este me gustó aún estoy rebominando el saber si me gusta más que la primera pero lo que sí puedo decir así en primeras impresiones es que me pareció mucho más divertida que la primera entrega algo que platicábamos en el grupo que me gustó lo que dijo Sergio es que cuando entra Chris Evans literal a la casa dices este cabrón es el este cabrón es el malo ¿sabes? este cabrón es el puto homicida y en esta película no literal te hace sospechar de cada individuo porque te van dando razones a medida que va avanzando la película de que ¿por qué tendría motivos para desvivir a una persona del grupo? que no podemos decir quién porque claramente es un spoiler y que a pesar de que sea una película de detectives ya todos sabemos que las películas de detectives siempre o terminan dejándolo muy al aire y no se resuelve todo o terminan resolviendo un misterio creo que esta película lo hace tanto digerible y divertido y le dan un toque de humor muy chingón creo que Daniel la está haciendo muy chingón en este papel y cuando recuerdo cuando se anunció que iba a haber una saga de películas de Knives Out y dije verga güey que hueva la van a a sobreexplotar un chingo y dije no y neta me cerraron la boca con esta entrega no sé qué tal te pareció Serge me gustó me gustó a secas me gustó a secas justo con Iván estoy de acuerdo que me parece mucho más divertida en todo aspecto se nota que Ryan Jones se fue ahora más por el humor y por la por hacerla más entretenida desde el como es el personaje de Benoit Blanc en Knives Out es mucho más frío es mucho más este analítico y aquí es mucho más se da paso faltando más chisterite exagera muchísimo más el acento güey este de hecho como que hay una gran parte de la película en donde hasta lo ves medio pendejo ya no te explican por qué pero como que se la pasa haciendo más como de medio tontillo y en sí algo que sí aprecio de Glass Union es el cómo sí contrasta con Knives Out no fue porque yo dije güey van a hacer lo mismo de que van a empezar con Benoit Blanc entrevistando a cada uno de ellos y dije güey hasta de hecho cuando anunciaron la película dije igual y hasta regresan al aquí de Stanfield y así al personaje del policía y que están haciendo la misma dinámica pero no generalmente se van por otro lado la historia la cuentan de manera diferente usan otra forma porque la primera solo tiene un twist que viene al final a pesar de que como que te van engañando por partes el twist viene al final aquí vienen varios twists y desde ya la mitad de la película entonces eso me gusta bastante me gusta que hayan de verdad hecho algo diferente pero y lo dije en mi reseña creo que al irse por el lado más de la comedia de hacerla más divertida más digerible si pierden muchos factores que tenía la primera tan chingona y simplemente creo que se vuelve más plana en general los personajes me parecen menos interesantes a pesar de que si dicen como que todos tienen sus motivos son motivos como más los pendejos la neta no quiero decirlo así pero de verdad creo que menos desarrollados menos no sientes ese real de que este güey lo quiere matar tú sabes quiénes sí pueden ser y quiénes no pueden ser en la de la original no porque todos son una cagada de personas güey todos tienen motivos para hacer mierda y para querer haber matado al papá aquí es como sí todos tienen su motivo pero la neta tú sabes que no tú sabes que hay unos que son medio buenillos y otros que son más mierda y tú sabes quién es quién ajá y yo de hecho me negué porque lo que decía lo que decía a mí algo que sí siempre me ha dejado the knife's out es que a pesar de que te venden bien la trama desde que Chris Evans aparece sabes que es él porque el tipo de personaje sabes que es él aquí yo al inicio dije ah es que creo que no sé para dónde se va y cuando vi para dónde terminó dije literalmente o sea creo que se fue por la forma más pinche la más obvia pero de verdad ni siquiera tan obvia que no pensé que se iban a terminar ahí es que es un recurso muy fácil bueno sigue sigue perdón sí sí lo único que sí aprecio del por dónde se fueron es que al final no sé si ya de esta ya podemos hablar con spoilers porque sí es muy spoileable puedo avisar aquí spoiler ¿no? spoilers gente spoilers spoilers adoré que el final porque si Knives Out termina de una forma muy pues linda güey de que la latina la morra la sirvienta termina siendo apoyada termina siendo la triunfadora por encima de los ricos y de los de los blancos algo que la neta no sé no quiero que sea realista pero pues también cuando pasa eso es difícil esta sí termina de una forma que me dejó pensando más así como de muchas veces por más que tengas todo a la mano no puedes hacer nada al respecto porque simplemente el poder que tienen otras personas te tapa esa posibilidad de hacer algo y ese final me gustó como al final cuando literalmente Benal Blanc le dice ya no puedo hacer nada lo único que queda hacer es qué malo güey haz mierda todo es lo único que te queda por hacer y ese final sí me gustó esa decisión sí me gustó pero en sí otra vez regreso todo lo demás sí se me hace un poco más plano más menos interesante en general más divertido sí pero por eso creo que es no como como voy a rematar peor película que lo que era Knives Out que me parece una gran película el otro día estábamos hablando un poco al respecto no de Knives Out pero estábamos hablando un poco sobre películas que tienen como una temática similar o sea como por ejemplo este año hemos tenido un chinga madral de cartas de amor al cine y por eso como que salen como comparativas o sea como de Failed Man con Empire of Light y todo este rollo de cierta manera creen ustedes que le jugó un poquito en contra a Glass Onion el que también este año hemos tenido como varias no lo digo como con el público general porque a lo mejor el público general solo vio Glass Onion y no tiene ningún inconveniente pero por ejemplo en nuestro caso que vimos Triangle of Sadness que vimos The Menu que vimos Buddy's 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 o sea que todas como que también hacen una crítica como de que el rico se vaya a la fregada y todo o sea como que le jugó en contra porque a mí particularmente como que sí afectó un poquito mi experiencia que sí sentí como de pues verga bote isla rechinga tu madre ricos o sea como que dije pues ya vi otras dos pelis particularmente que ya hicieron esto y pues no o sea no demerita el esfuerzo de Glass Onion pero como que ya sentí medio cansado el chiste o como la pedreada a los ricos que obviamente que el privilegio y todo pero pues aún así si digo como de como entretenimiento si lo sentí como medio repetitivo creo que lo siento repetitivo por el mismo hecho que hemos visto varias películas de este mismo estilo pero creo que si Glass Onion hace una crítica un poquito más directa porque claramente el personaje de de Edward Norton pues es Elon Musk güey obviamente güey está calcado güey te traes una mentada de madres en su persona pero el de Dave Batista que es como estos hombres influencers influencers que es como de oh sí este la masculinidad y tienes que volver a ser un hombre y que luego vive con su mamá o sea me faltó más Batista en la película güey necesité más Batista en la película no recuerdo los tres no o sea Batista ya se convirtió en el mejor luchador convertido actor así de todos los que han intentado ese pedo desde Blade Runner güey desde Blade Runner sí 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 sin problema y por eso justo me emociona verlo ahorita en este Knock at the Cabin con Shyamalan a ver qué a ver qué pasa a ver qué haces sí sí pero nos estamos desviando nos estamos desviando sí estamos desviando del tema este voy a hablar aquí con spoilers avisados están gente yo sí sentí este giro de tuerca de que ah pues es la hermana gemela dije o sea güey lo utilizas muy bien lo sabes usar este recurso porque es muy sencillo pero aún así dices esperaba esperaba otro giro güey porque está el giro de que es la hermana y luego está el giro de que ay siempre no me morí y dices güey pues está o sea me está entreteniendo tu película sin embargo no haces que sienta el misterio igual de denso que en la primera película güey que literal pues estás así de que verga o sea te estás viendo hacia otros lados porque cualquiera puede ser güey entonces el asesinato se podría decir que no se siente tan personal como en la primera película sí creo que las intenciones como dice Sergio están medio pendejas sabes para tocar todos los temas porque me gustó que el Iván dijo nos estábamos desviando y se desvió de lo que estábamos hablando regresando al tema del que estabas hablando antes de que hablamos de Batista sí creo estoy de acuerdo con lo que dice Ferri de que hay muchos películas este año que criticaron eso no me molesta porque sí creo que es un tema que hay que tocar más que nada en la actualidad pero más que más que molestó el que criticara a los ricos sí entiendo la comparación más que la con Triangle Dos Adnes y de por sí Triangle Dos Adnes se me hace una película que no aporta ya demasiado a la crítica esta menos genuinamente o sea quitando que que cagado que parodien a Elon Musk siento que en sí la crítica ya es como ya de esas que ya vimos 20 veces y cosas como Bodies, Bodies, Bodies que la película me gustó igual y menos pero Bodies, Bodies, Bodies siento que la toca de una manera más interesante porque se va a un específico ¿no? a los jóvenes o este Triangle lo hace de otra manera más interesante creo que esta realmente no y no o sea a pesar de que me gusta de que de que en la primera parodiana a Trump y en esta parodiana a Elon Musk que eran como los personajes nefastos del momento sí estoy de acuerdo en que hay cosas que se perdieron y que ya viéndolo mucho en este año pues sí pierden y lo que dice Iván del twist rápido antes de que vayas a tu segundo punto solo quiero aclarar no me molesta que critican a los ricos ni nada solo digo lo sentí un poco repetitivo el tema lo sentí un poco muy repetitivo este año en cómo fue llevado literalmente The Menu Triangle y Glass Onion son una isla son tírala el mierda a los ricos y es como sátira entonces como que ya cuando vi Glass Onion que ya fue como el tercero ya fue como de ya di que no te gusta que te tiren güey ya di que no te gusta de las tres creo que Glass Onion sí fue la que menos me gustó la neta pero regresando a lo que decía el Iván justo eso o sea siento que todas esas decisiones que toma son como pues medios tontas güey o sea este sí que chingón pero ya de por sí no había usado todavía mucho de eso como de que cuando de repente dicen no es que sí fue ella pero realmente fue porque Chris Evans entró a la ventana y cuando se sale se dio cuenta que ya era como de ok te estás mamando un poco pero no funciona aquí ya es aún más lo cual aprecio que es como ok la vamos a llevar aún más lejos pero al mismo tiempo siento que lo hace un poco más ridículo a un punto y él lo dice lo dice literalmente al final lo dice es como es que es tonto y la morra le contesta como ah es como brilliantly stupid no es solo tonto y sí creo que Rian Johnson está consciente de lo que estaba haciendo pero eso a mí me hizo que fuera una película menos interesante que que Knives Out yo por una parte como que estoy no confundido pero estoy como conflictuado en el sentido de que por ejemplo lo que estábamos diciendo hace rato de que son dos películas muy distintas en su núcleo por así decirlo tanto Knives Out como Glass Onion que por una parte digo wey pues sí como que te venden la primera parte como una cosa y ya la segunda pues es como lo que estábamos diciendo no más le tiras al humor estás haciendo más esto que el misterio tal cual pero de cierta manera como que digo pero si me pusiera y me empeñara a decir como de no es que deberían ser el misterio y deberían ser como las entrevistas y todo esto pues no sería mejor que lo que luego criticamos de Marvel y todo eso que es como de hacer la misma madre una y otra vez esperando que siempre la gente como que lo vaya a disfrutar entonces yo todavía no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer este Rian Johnson con esta franquicia sí concuerdo con los dos o sea siento que sí se pierde mucho del misterio de hecho el misterio se me hizo o sea yo no tampoco voy a decir uy ferry 250 IQ pero o sea el misterio pues yo ya sabía que ese güey al final del día o sea era el de este güey pero lo que no me gustó y otra vez spoilers me gustó mucho lo que hace Janelle Monáe no me molesta tanto lo de la hermana Gemala y todo eso pero algo que me había gustado mucho dentro de la primera Knives Out era que yo sentía que nos metía dentro del misterio nosotros como para averiguarlo y todo este rollo y con los giros de tuerca como que nos trataba de distraer de que fuera el personaje de Chris Evans en esta película cuando pasa como el giro de tuerca como de oye no Benoit Blanc conoce al personaje de Janelle Monáe y todo eso más lo sentí como condescendiente así como de a ver pendejos ahí les va como el bucle de exposición de todo lo que pasó antes de la película para que entiendan y para que sepan qué pedo y eso fue lo que a mí no me gustó que sí me sentí como de o sea más que solo como de es que es tonto como lo que estaba diciendo Sergio me sentí como de es que tú eres tonto ¿sabes? y yo así como de ¿sabes? de qué me acordé de lo que hace James con The Special Squad cuando hace tres horas antes y luego cuatro horas antes y luego así wey lo sentí y sabes que algo que se nos olvida de Knives Out es que por un rato de Knives Out no seguimos al personaje de Daniel Craig hay momentos en donde estamos siguiendo o viéndolo todo desde los hijos del personaje de Ana de Armas aquí ya es Daniel Craig el protagonista cien por ciento y está bien pero sí creo que hay cosas otra vez que perdieron de la primera y que creo que pudieron haber mantenido sin hacerla idéntica aún así disfruté y creo que Ryan Johnson tiene ideas muy chingones y creo que es un wey bien chingón en general y que me gusta que siga haciendo esto el cast en general y ese es otro punto porque creo que en la pasada si era como todos estaban wow porque tenían personajes bien interesantes y todos hacían un gran trabajo y aquí me gusta Craig me gusta Norton y me gusta Janelle Mohan Moné pero fuera de ahí los demás están divertidos hasta ahí no se me hace como tampoco sabes que creo siento que vas a decir que mamada porque pues la película no solo así cacho pero creo que les faltó pantalla a los personajes sabes porque en la primera pues literal pues te mostraban parte de las entrevistas entonces como que tú ibas analizando más o menos cómo era cada personaje y aquí es como de que te muestro un poquito para que veas cómo es que te cague tantito te muestro otro pedacito para que digas ah no es tan malo y te muestro otro pedacito para que digas Poké si es hijo de la chingada así lo sentí más en esta y quería espera Ferri quería decir algo más tengo una teoría que digo a lo mejor una tercera entrega de The Knives Out a lo mejor se mete en como un misterio un poco más más serio ya vimos lo familiar ya vimos de amistad que tal si toca alguno de como una relación o un pedo así ya sigue Ferri no sí pero más que yo sentir como que le faltaba más tiempo a los personajes simplemente creo que los personajes de cualquier manera son muy planos sabes o sea siento que si me das 20 minutos 30 minutos más una hora más y todo eso más me voy a hartar de estos güeyes que son como tan simplones a decir como de oh wow el personaje de Batista es machista porque no sé porque le caga a su mamá o algo así o sea no o sea creo que simplemente creo que son muy simples y lo hace de esa manera que porque creo que ahorita estamos diciendo Janelle Moná estamos diciendo Batista estamos diciendo por ejemplo Daniel Craig y demás pero creo que algo que tiene muy particular Knives Out ahorita que se está convirtiendo como en esta franquicia donde voy a traer como diferentes actores para un diferente misterio y todo esto es de que cada quien va a tener como sus personajes sus sospechosos favoritos y van a resonar con más por ejemplo se me olvidó el nombre de esta actriz la que hace de la influencer que tiene su fábrica y todo este rollo o sea ilegal y todo ese rollo y he visto que por ejemplo en twitter y muchos lados como en tiktok o sea la tienen como su favorita por así decirlo conmigo no resonó sabes pero por ejemplo conmigo resonó los que ya estamos mencionando aquí algo que si tampoco quiero desviar mucho de la conversación pero algo que si quería preguntarle sobre Daniel Craig creen que Benoit Blanc como que en algún momento va a anteponerse como personaje que la gente lo ubique más por Benoit Blanc que por James Bond a pesar de que lleva más películas como James Bond ni de pedo tal vez en algún momento que pase haya un pase generacional y a menos que Knives Out dure realmente mucho pero no neta o sea lo que hice con James Bond es tan cabrón que si yo digas mamás no se puede entiendo es que a mi Benoit Blanc si se me hace un personaje muy cagado y muy característico a mi igual pero creo que tendría que Knives Out asentarse aún más en lo que ya es como como una franquicia potente y tal vez ahí sí pero ni siquiera creo que no pero por ejemplo con toda la conversación que se ha creado a partir de Glass Onion o sea todo el varo que Netflix le ha metido como a conseguir esta franquicia ¿crees que no lo van a explotar todavía más? o sea de que cada dos años vamos a tener un Knives Out Mystery por así decirlo pero lo tienen que lograr o sea igual tal vez lo o sea que lo van a hacer otra cosa unas 5 entregas y viendo vengo viendo que haga pues sin pedos hasta unas 5 que también tomen en cuenta que Dine Brick ya está más para allá que para acá o sea ya tiene ya tiene 60 tampoco está tan rojo sabes o sea tampoco es no y deja eso tampoco creo que Benoit Blanc sea un personaje que requiera así como James Bond así como de brinca explota da tres marometas o sea pues es más como un rol literal así como de investiga ten coherencia usa la lógica y descubre el misterio sabes o sea incluso yo lo puedo ver va a sonar como mamada pero yo lo puedo ver como los 80 años o sea inclusive ya todo así chiquito jorobadito y que todavía sigue resolviendo misterios mi último tipo Harrison Ford con Indiana Jones 5 y hasta sería más sencillo sabes estaría cagado ahora que me lo imagino pero en general yo sí o sea yo sí me gusta la idea que hagan más de estas películas aprecio otra vez hay algún actor o actriz que les gustaría ver que integraran a la tercera o en algún momento en esta franquicia me gustaría de actriz ser más stone no sé por qué me gustaría más stone para una tercera y de actor es que depende mucho de la trama pero se me vino el primero que se me vino a la mente es Daniel Kaluya por alguna razón estaría interesante ustedes no lo sé es que hay unos que se me ocurre por ejemplo de los que menciona Iván obviamente son tremendos actores pero no los veo haciendo una de esas películas hay unos que hay más stone claro que sí no más no lo sé la verdad no me lo imagino más también hay actores que me estoy pensando pero luego lo pienso porque han hecho cosas similares por ejemplo pensé Jeremy Strong pero es como bueno tal vez tiene que ver con Succession o sea de Anne Hathaway me gustaría mucho siendo que sí se presta Sandra Bullock también creo que se presta mucho imagínate alguien si seguimos con esta idea de criticar ricos y así imagínate alguien como George Clooney o la verga así haciendo de de un riquillo así o sea estoy tirando actores que hemos visto en comedias así pendejas así que creo que pueden pintar si quieres ya di Brad Pitt pues dijiste los más básicos hasta sí ahí sí mi compa el que vio actores de la generación que güey ahorita que hablamos obviamente Ryan Johnson hizo Star Wars y la verga pero así imagínate que le convenza a Adam Driver imagínate que se traiga a todo lo de lo de Star Wars que se traiga a John Boyega a Daisy Ridley a este John Boyega me gustaría John Boyega estaría ¿sabes a quién? ¿sabes a quién? Adam Sander Adam Sander no no güey ya lo vimos ser un desgraciado en Uncle James güey imagínatelo güey en un pinche misterio de asesinato estaría súper es que el pedo Iván el pedo Iván es que tú quieres meter a Adam Sander en todo güey o sea ¿y cuál es el problema güey? preferiría a Ben Stiller en este caso ah me gusta me gusta la idea sí Owen Wilson güey y uno viejito así como de esos actores que ya hacen así de que Judi Dench o de que uno de esos actores ya ruquillos que en la primera fue este ¿cómo se llama el que hacía el papá? se me olvidó se me olvidó su nombre pero sí 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 el señor sí el profesor X este va a sonar básico pero se me a Pachino estaría bueno güey o sea estaría a mí se me hace más que Robert De Niro con las mamadas que luego saca estaría más dispuesto a hacer este pedo que al Pachino güey sí Pachino se me hace más mamón en papeles el pinche De Niro ya sale lo que le den ¿sabes? sí 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 ¿a ti Ferri? creo que Ferri no dijo quién este no sé güey alguien que que así si me lo dice así de madrazo me gustaría ver a Morgan Freeman en este en un misterio de Knives Out y este no sé güey otro así por ejemplo joven que me está gustando un chingo creo que es mi actor favorito ahorita de mainstream es este Brian Tyree Henry el de Cusway el de Eternals todo esto o sea neta me gusta mucho ese güey ¿sabes? de joven ¿sabes quién estaría chido de joven? este Barry Keegan güey estaría chido o sea después de ver Banshee's güey me mamaría güey no mamaría pero ¿sabes qué? estaría chido Barry Keegan como el típico papel que siempre se avienta del güey rarito así como sí güey que fuera como el mesero así como jorobadito así como de güey soy bien raro y de seguro ese güey es el que mató y luego que sea no es el güey más buen pedo del mundo ¿sabes? como siempre hace ya estoy pensando en las comparaciones que hicimos hace rato y lo estoy pensando por Triangle pero Woody Harrison en la película uuuy güey a ver a ver vamos a agarrar sí vamos a agarrar esta dinámica está chida vamos a agarrar seis va yo dejo a Woody Harrison y meto a Barry escojan dos dos ustedes dos Sergio y dos tú yo agarraría a a Soy Saldaña y también ay cómo se llama esta actriz cómo se llama la que es hermana de de la chava de Sonic 2 la que es como la tía y que tiene como toda la la subtrama de la boda y todo eso no me acuerdo pero ella ella sí me dieron gana de que le dieran su espino por más estúpido que fue esa parte de la película yo sería de esas dos aquí las dejamos tú Sergio ahí les dejamos la foto ay jole me gustaría Sandra Bull lo que siento que tiene todo el perfil de este estilo de películas y ahorita que mencionaste Sonic 2 no sé por qué pensé en este güey el que sale igual el encantado el que hace todos esos pinches papeles mierderos el que es Ciclope ¿no? el que es Ciclope güey el que sale muy cagado es que lo meterías así güey siento que es como ajá típico güey de que pueda ser la de de pinche mi rey ahí ajá y de extra como güey tonto de extra yo se metería a Ben Stiller güey me gustó la idea de Ben Stiller güey estaría al sido creo que armamos buen caso que bueno no hablamos de eso pero no hablamos de eso pero los 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 cameos hay dos hay que sí que estaban cabrones Ethan Hawke el de Hugh Grant se me hizo bien cagado se me hizo muy divertido lo que no me gustó de Hugh Grant es como de siento que es como el novio de Ben o a Blanc preferiría que los hubiéramos visto juntos pero también me gustaron me gustó su aparición güey a mí por un momento en la película dije no mames si el asesino es este güey el que tiene en la playa como como compa de inquilino güey y si este cabrón es el responsable todo güey por un momento me pasó así güey dije es que siempre pasa en las películas de misterio güey que llega un punto donde ya ya estás tan embrollado que es como de verga habrá sido este güey que salió dos segundos al principio y que a lo mejor en cada frame estaba como escondido hasta atrás estilo como el este ¿cómo se llama? el huevo de el gato con botas el huevo este o hasta scream güey por así decirlo las primeras dos de scream te puedes decir que es este cabrón güey que güey hablando del gato con botas Antonio Banderas en una Knives Out estaría cool estaría muy ya han tenido Banderas a ver ya vamos a dejar cast vamos a dejar cast aquí arriba de la próxima de Knives Out con las es que siento que también tienen como un perfil de que siempre hay uno muy fuerte y de que hay otros que son conocidos pero no así de nombre en esta fue como Edward Norton y siento que la primera igual era un poco así ¿quién sería para ustedes así? porque aquí yo creo que ya empezó un patrón o sea con Knives Out y con Glass Onion de que la secuaz va a ser o sea una actriz tal cual en las siguientes secuelas por así decirlo siempre de Benot Blanc ¿a ustedes quién les gustaría como esa secuaz de Benot Blanc en algún momento? ahí va a ser Kiki Palmer uy 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 sí se la compra Sergio pero siento que ya para la tercera no van a hacer lo mismo de el malo el asesino va a ser hombre blanco y la secuela va a ser mujer siento que van a cambiar en algún aspecto para no hacer otra vez lo mismo no sé pero yo ya me armé la pinche película en mi mente con el casco que hicimos cabrón no vamos en Chivan va a llegar a Knives Out 3 así como de wey no salió tal y tal todo emputado estilo como Multiverse Amanda haciendo el guión para vendérselo a Netflix pero bueno sí es lo que pero bueno creo que creo que toda esta conversación que y todos estos fancas y todo lo que estamos hablando demuestra que tanto nos gustó o sea por más de que gente buen pedo sí sé que hablamos como 5 o 10 minutos como de las cosas que no nos gustaron pero creo que en general fue una experiencia muy entretenida creo que los tres estamos muy dispuestos a que haya más secuelas de Knives Out solo todavía tenemos nuestras dudas sobre la IP en general pero en general yo creo que sí se las recomendamos y se la van a pasar muy chingón si disfrutaron la primera Knives Out sí pues nada eso sería todo entonces por esta ocasión esta semana de estrenos como lo mencionábamos probablemente sea el último del año yo sé que lo empezamos al final de año pero no así muchas gracias si han escuchado estos 5 episodios el siguiente año 2023 esperen muchas más cosas tanto en podcast como en otras redes en lives esperen muchas más cosas amigos porque se viene aún mejor el 2023 el siguiente episodio será algo especial no va a ser de estrenos los estrenos los retomaremos probablemente ya más metidos en enero del año que entra así que espérenlo y por el momento muchas gracias feliz navidad feliz año nuevo algo que tengan que decir para despedirse yo les digo feliz navidad feliz año nuevo espero que la pasen muy bien junto a sus seres queridos amigos familiares etcétera y agradecidísimo por que nos escuchen y gracias por que nos hayan tenido este espacio en el cachito de año en que se nos ocurrió comenzar a hacer esto muchísimas gracias si no pues de igual manera muchas gracias en verdad que el que se tomen un minuto cuando están viendo los clips o los que de plano nos ponen de fondo una hora y cachito 45 minutos o cuanto llegue a durar siempre se va a agradecer que nos den nuestro espacio y el apoyo y pues vamos con todo en 2023 para que también ustedes pues vean que vale la pena depositar su confianza en estos tres güeyes que hablan de cine ah no está patrocinado no está patrocinado ah si 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 no está antes de que nos llegue la demanda no no está patrocinado pero bueno muchas gracias y gracias Netflix muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente claquetalks nosotros fuimos los claque y nos vemos a la siguiente hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias. Gracias.